¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando sumamente genial Aquí tu panita pincelada es una vez más contigo Hoy vamos a sortear a este bebé, ¿qué tienes que hacer? En un comentario tuyo dejas ID, plataforma y una opinión acerca del vídeo O me puedes decir qué armas free to play le quedan bien a ver si hago otro vídeo en otro canal Hoy lo estoy probando con sonicas porque me parece que es lo que mejor funciona Para que no malgastes subiendo armas que también pueden ser balanceadas Y te advierto, todos los robots de esta clase que son nuevos, que están muy mal balanceados Y que las habilidades están súper locas, siempre son balanceados Así de simple, es tu riesgo invertir plata en esta clase de opción Y bueno, a mí me parece que está súper genial Si le hacen un balance quizá sea como el Scorpion, ¿sí? Que es como un Scorpion balanceado, pero va a tener más habilidades que el Scorpion Ahora, él funciona con algo que se llama cadena de saltos Y el alcance son 350 metros Se puede teletransportar varias veces, así que le puedes hacer daño a múltiples enemigos Está bastante chido si te gusta ser castroso Yo realmente no lo estoy usando y la meta es con armas eléctricas Así que quizás te lo consigas múltiples veces con esa combinación en ligas altas Yo lo estoy usando de esta forma Laser stand, nuclear amplifier y fortifier ¿Y por qué rompe escudos? Porque hay demasiados enemigos con Dagón, con Tiffon Y bueno, también se ponen naves con Aegis Le coloqué esto, a pesar de que no pienso ir por balizas Si me funciona bien para tener un poco más de defensa Que es lo que me parece a mí Y si hago kills, me va a ayudar bastante, ¿sí? Aparte, tengo este piloto que es nuevo, ¿sí? Y este piloto aumenta el daño con cada salto que yo hago, ¿sí? Con cada teletransportación, 7% más Así que me va a ayudar mucho, mucho con las sónicas Porque el lado negativo de las sónicas es que una vez que se quedan sin munición Pasa mucho tiempo, fíjate el tiempo de recarga, 16 segundos Y en ese transcurso de tiempo lo mejor es devolverse al punto inicial Y evitar que te maten al chain load, ¿sí? Espero que te guste, este sorteo se acaba, ojo, a final de mes Hay otras dinámicas, también le voy a dar premio a los primeros comentarios No a todos, voy a escoger al azar Y en la pestaña de la comunidad también voy a hacer un sorteo Y también en Discord voy a hacer un sorteo Así que hay muchos sitios donde puedes participar Espero que puedas ganar Y recuerda que en este canal la gente no puede ganar dos veces seguidas, ¿sí? La única forma de ganar dos veces seguidas Es que hagamos dos veces seguidas versus insano Porque ahí la gente gana porque su equipo gana Ok, estamos regalando este no ir chain load que tengo en el hangar, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Suscríbete al canal si me quieres dar apoyo Deja tu ID y tu plataforma en cualquier comentario Y los ganadores van a ser publicados a final de mes, ¿no? Como siempre Y bueno, de verdad que es un robot Que te advierto que está tan fuerte Que lo más probable es que sea nerfeado, ¿sí? Hay gente nueva que no sabe cómo funciona el juego Y el juego funciona así desde, no sé Desde que metieron los dachers, creo yo Que se volvió el juego de esa forma, ¿no? Y el Shen Low, pues, está hiper mal balanceado Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Está chido Si lo tienes y lo puedes subir Están en ligas bajas Lo puedes subir al nivel 10 Nivel, no sé Quizás 11 Y está chido Pero súbelo bajo tu propio riesgo Eso va a ser mi lema ahora Súbelo bajo tu propio riesgo Ya voy a sacar Shen Low porque estoy aquí Y el video no es acerca de esa combinación Porque esa combinación Es un Shen, ¿no? Joder, mira lo que vi aquí A ver Tengo Precisamente tengo Rompeescudos para tratar de matar, ¿no? A cualquiera que tenga Un escudo a ejes como estos Que están aquí Él funciona como un Scorpion Pero puedes hacer múltiples saltos Y bueno Puedes moverte por el mapa A tu antojo prácticamente, ¿sí? Aquí lo estoy usando con Sónicas Como estás viendo El problema de las Sónicas Es un buen arma Pero te tienes que pegar bien Si no tienes rompeescudos O se te acaba el rompeescudos Digamos que con las Sónicas No vas a hacer muchísimas kills Pero sí vas a joder bastante la paciencia, ¿no? Todo depende Del nivel de tus enemigos Si usan mucha meta, etc Las Sónicas son muy buenas En el caso de que tengas Enemigos tipo Kugui Ejemplo de Este es un tanque, ¿no? Le podríamos hacer un Focus ahí Vamos a ver si puedo Darle a este Y llevármelo, ¿sí? Lo único que fallo ahí Las Sónicas suelen hacer eso Cuando están muy cerca del objetivo Fallas Ok Voy a ver si me puedo teletransportar Otra vez Mientras él pierde su habilidad De todas formas Yo soy Sónico Lover Así que llevo tiempo usando las Sónicas Ya sé que de cerca pasa eso Fallas bastante Hay delay El enemigo tiene pues También delay, etc, etc, ¿sí? Pero bueno Esas son cosas que tú vas aprendiendo Poco a poco en el juego Cómo funcionan las armas Y voy a abrir por esta baliza Obviamente ¿Eso qué es? Eso creo que es un Kugui también Creo que es el mismo Kugui Hace rato Fíjate lo fácil Que lo puedes matar Las Sónicas son muy Pero muy efectivas En sí Son una de las armas Más efectivas A corta distancia, ¿sí? Bueno Vamos a ver Si podemos hacer otra kill Si yo no me hago La habilidad Ejemplo No me muevo De la habilidad Aquí Ejemplo este Que viene aquí por mí Si yo no me muevo Y me quedo Me devuelvo al mismo lugar Ahí me devuelvo Fíjate Bueno Aquí me quedé Porque ni siquiera Usé la habilidad en sí ¿No? Uff Ahí llegó alguien A ayudarme Super, bro Voy a ir por el tanque este Porque las Sónicas Están hechas Para destruir A los tanques realmente ¿Sí? Y ahora voy a ayudar Compa este A ver Listo Tengo rompeescudos Y bueno Es una Es una locura El daño que puedo hacer Con la Sónica ¿Sí? Es cuestión de utilizarla bien Y ya Aquí me lo van a matar Lo más probable Listo Y me devolví No sé a dónde Carajos estoy Me devolví Para la muerte Toma me loco Bueno Me voy Me voy Me voy Aquí hay puros tanques Por lo que veo Hay puros tanques Y no me equivoco Sí Quizás este Sea un tanque Más lento Igual sirve Para hacerle daño Para hacerle daño a los tanques ¿No? Tengo un piloto Por cierto Que me aumenta 7% el daño Después de cada habilidad ¿Sí? O sea que aquí estoy Aumentando el daño Un 14% Si me muevo dos veces Creo que me moví dos veces O tres Quizás 14 O 21 Y hago mucho más daño ¿Sí? Y bueno aquí Me devuelvo otra vez Al punto inicial Si no utilizo las habilidades La última me devuelvo Al punto inicial Ya estoy muerto Pero quizás todavía Pueda hacer un poquito De daño aquí Quizás Déjame ver Yo creo que esto Es un yuk Creo Creo que sí Yo sé Quedó sin Sin habilidad Sin escudo En el principio Sí déjame decir Me puedo teletransportar Otra vez Teletransportarme Y Me mataron Bueno Estuvo bien Ok Es un robot Como te digo Es Está para Mi opinión Está muy mal balanceado Es divertido Sí Y con sonicas Realmente no se siente Sumamente Fuerte Pero con estas armas eléctricas Que no se las coloque Pero que También la puedes colocar Si se siente Demasiado 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 Con demasiado A ver Hay un manito Hay un manito Aquí Que tiene Muchísimo Muchísimo Ya Déjame caer aquí Y volarse Para no volar tan alto Y ayudar El compa Bien Uff No puede No puede subirlo Ahí la puse Fui yo Manqué Me dejé caer Mucho Pero vengo Vengo hacia acá Hacerle daño A los puri Que también Es buen apoyo Pero ahí la manqué Yo brutalmente No mames Loco A ver Ahora sí creo que voy a poder Ayudar el compa Aquí Esto es lo que quería hacer No volar tan alto A ver Bro Bro Vamos La kill La kill cuenta Y acá hay otro enemigo Ok Quería dejarme caer aquí Para volar No tan alto Pero bueno Al final Volé Demasiado bajito Uff Aquí Hay una pelota Vamos a tratar De hacerle daño A la pelota Lo malo de estas armas Es que Buguean Me parece que Te buguean El gameplay Te da lag Bastante Si tienes un celular De gama baja Puede ser que se te quede pegado Porque me ha pasado Se me ha quedado pegado El juego a mí Y yo tengo un celular De gama media A ver Bueno Listo Ganamos Este es el robot Y de verdad que pues Es muy fácil participar Como ya te he explicado Voy a hacer distintas Dinámicas Voy a escoger Primeros comentarios Voy a hacer Distintas dinámicas Primer comentario Voy a hacer Una publicación En la comunidad En la pestaña En la comunidad Para que la gente Estude allí Voy a hacer un short También para que la gente Participe Voy a hacer muchas cosas Para que muchas personas Tengan oportunidad De participar Y ganar algo Recuerda que yo tengo Una lista allí Con todos los ideas De los últimos tres años Con los ganadores No puedes ganar Dos veces seguidas La única forma De ganar dos veces seguidas Es que haga Dos veces seguidas Un Versus insano Que la gente Se lo gana jugando Y tu equipo gana Pues gana Pero si no En el canal No puedes jugar Dos veces Ganar dos veces seguidas